Buenas tardes, Javi. Último partido de la fase regular en casa. ¿Qué nos esperan de entenderlo? Pues lo primero, espero que una fiesta. Nosotros venimos de hacer un partido muy serio. Estamos encontrando además una buena dinámica de trabajo en la que estamos encadenando ya muchos entrenamientos y muchas semanas todos operativos, encajando las piezas también de los jugadores que vinieron hace un mes y que ya están perfectamente introducidos en la dinámica, tanto a nivel personal como a nivel de juego y a nivel táctico. Estamos creciendo, estamos construyendo y además los últimos partidos en casa han sido muy especiales, por cómo está conectando el equipo con la afición, por el ambiente que se respira cada día de partido, por la energía que transmite el pabellón, por la energía que transmite la gente, la pasión, lo que nos trasladan también en el día a día fuera de la cancha. Y para nosotros siempre tenemos ese gusanillo de jugar en casa con nuestra gente y que espero que podamos celebrar la clasificación para el playoff y espero podamos ofrecer un buen partido ante un rival que bueno, es de reconocer el trabajo que ha hecho durante el año. Además yo les he seguido personalmente todos los partidos, conozco muy bien a Junior, a su entrenador y han hecho un trabajazo. Creo que ha sido uno de los equipos con peor suerte del grupo en cuanto a incidencias. Ha tenido durante el año muchísimas bajas, muchos problemas de lesiones, algún problema también que se les ha juntado burocrático. Bueno, les ha pasado absolutamente de todo y han dado la cara cada semana, cada partido. Son un equipo súper competitivo y se está demostrando que ahora en las últimas jornadas, que por fin puede contar yo creo con todo el plantel y con el roster completo, pues son un equipo que tiene mucho talento, que está muy bien trabajado, que además viene de sufrir mucho y que seguro quiere despedir la temporada con buenos partidos. El otro día hizo un partidazo contra Gran Canaria, además Gran Canaria jugándose mucho y sacaron un partido muy difícil y vendrán aquí, pues como te digo, con ganas de jugar su último partido a domicilio y competirlo al máximo. Así que espero que podamos vivir un buen partido y que nosotros sigamos en la línea de sensaciones, sobre todo más que otra cosa, que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo llegan nuestros chicos a este partido? Bien, bien. A ver, yo creo que desde que completamos el equipo y desde la incorporación de Héctor y de Yivan, las sensaciones del equipo han sido muy positivas. A nivel de trabajo, el equipo viene trabajando de manera sensacional todo el año, creo que lo hemos comentado, es un tema recurrente, pero además ellos han dado un plus en todos los aspectos del juego y desde que están ellos pues estamos todos más enrolados y todas las piezas más en su sitio, cada uno intentando ya, como decíamos, trabajar sus minutos. También hay esa competencia que durante muchos meses pues no hemos tenido el equipo al tener ocho o nueve jugadores disponibles, pues esa competencia sana, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de querer ir a la excelencia para jugar un poco más. Bueno, el equipo está en una buena línea. Como te digo, hemos competido todos los partidos. El partido de Cartagena, pues teníamos no solo las bajas de Héctor y de Yivan, sino que teníamos a última hora el problema que tuvimos con Logan y, bueno, el equipo dio la cara y el tema de Cornella, pues es un partido difícil de explicar porque el equipo trabajó mucho, pero hubo un desacierto brutal. El caso es que el equipo compite hasta el final y que ahora mismo creo que somos un equipo muy difícil de doblegar o de sacar del campo. Creo que ahora mismo podemos ganar, podemos perder, pero es difícil sacarnos del campo y estamos en una buena línea. Así que espero que la mantengamos y que lleguemos al playoff lo mejor posible para que podamos disfrutar. Gracias. A vosotros.